Por el camino del desierto, el vento me despeina, sube a la Roma de Corita, luna, luna, de nadie, ella arderó, una luz entera. La idea de mi estar, que en algo la noche, me he venido a hotel California, mi amor, such a lovely place, such a lovely place. Ahí estaba en la entrada, y las campanas asodaron, y me di con llamarme mismo, que es vuelta del cielo. Ella enciende una vela, en nuestro grande camino, suena voces en el corredor, y lo que decían diciendo, que en algo la noche, me he venido a hotel California, que en algo la noche, me he venido a hotel California, de nadie, me he venido a hotel California, y me he venido a hotel California, y ella la de África, y ella la de África, y ella la mercedez, Rodeaba de chico guapo, ella llamaba amigo Cuando viene despacio, del turba de verano Aquel era para recordar y otro para olvidar Bienvenido a California La pedí al capitán que sirve al ruido Y pedí con que hemos tenido este alcohol Este 69, famoso y amado Más me va a despertar la noche para decir Bienvenido a California ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!